Ah, Lutec, Orta García, duele, claro que duele Duele, yo sé que duele Duele cuando todo se pierde, duele cuando todo se va Duele, claro que duele Duele cuando hay angustia, duele cuando no puedes más Duele cuando los problemas llegan a tu puerta No los dejas pasar, pero como quiera entran Duele cuando sientes que tus sueños se han perdido Como el hogar donde siempre has vivido Duele cuando gastas tus ahorros Y sales de tu tierra, otro país, buscando un socorro Duele cuando sientes que tus fuerzas se te han ido Y la esperanza que tenías al borde del precipicio Duele cuando hay desastres naturales Mueven los cimientos y derrumban los pilares Duele cuando el viento y la lluvia inunda los hogares Y el fuego causa los incendios forestales Duele cuando la tierra gime A causa del crimen el sistema reprime Pero Yahweh redime Con la fe que se vive el corazón se deprime Pero el árbol sin hojas los sostiene raíces Duele, yo sé que duele Duele cuando todo se pierde Duele cuando todo se va Duele, claro que duele Duele cuando hay angustia Duele cuando no puedes más ¿Quién dijo que era fácil el caminar de este mundo? Y más cuando el angosto es el que lleva al futuro ¿Cuántas veces me he caído? Para muchos me derrumbo Hago caso omiso, la promesa es mi rumbo Las proteínas de estas barras no aumentarán tu grosor Quemarán todas las calorías de tu dolor Y de este servidor las condolencias a los refugiados Arrededor del mundo que viven desamparados Puerto Rico no estamos varados El mundo se une en un mismo significado Y que los ingres en nuestras vidas sean resultados Mis respetos a los que hacen maravillas Para mantener a sus familias el día a día Duele, yo sé que duele Duele cuando todo se pierde Duele cuando todo se va Duele, claro que duele Duele cuando hay angustia Duele cuando no puedes más Duele, yo sé que duele Recuerda que no todo se pierde Después de la tormenta hay paz Duele, claro que duele Pronto cesará la angustia Y el dolor a su final llegará Pronto cesará la angustia Y el dolor a su final llegará Pronto cesará la angustia Y el dolor a su final llegará Pronto cesará la angustia Y el dolor a su final llegará Pronto cesará la angustia A SPR IASI N mo successor Parado al magustia Y el dolor a su final llegará